Este video va dirigido a los alumnos que se lo prometí, alumnos de tercer grado que están iniciando con la flauta. La melodía Si la Sol es fácil, atrás tiene un agujero, se tapa junto con el primero de adelante. La nota Si, luego la nota La que está tapando el de atrás junto con el otro de adelante y Sol. Hacemos Si, La, Sol. Ahora, les dije que les iba a enseñar la nota Mi. Y la práctica sería Si, La, Sol, Mi, 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 Mi. La, Sol, Mi, 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 Mi Gracias por ver el video.